Solo quiero que aterran comprensas, que ya encuentran mi vida machista. Esta carta de luto te pido, porque triste y negro es mi destino. Solo así lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino. Al llegar esta carta a tus manos, solo quiero pedirte un favor. Que recuerdes muy bien lo que dices, para el alivio de mi corazón. Cuando esculles o narras canzanas, te creo que estás frente al pantheón. Solo quiero que entides tu frente, y que reces por mí una oración. Esta carta de luto te pido, porque triste y negro es mi destino. Solo así lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino. Pongan atención señores, a estas breves palabras. Para recordar a ustedes, al joven albir de esta palabra. Rancho de Rebolcalero. Aquí el nuevo mixer. The Pioneer with Virtual DJ Pro. El día que lo mataron, tenía adecuada la cara. Los amargamos. Y ya nos vamos a remerc 500 años.